Hola, amigos de nuestro día. Hoy estamos con una gran cantante sonorense que se destaca por la autenticidad y frescura en sus composiciones. Ella le canta a la vida, al amor, a Latinoamérica con su ritmo pop tropical. Ella es Marisa Moore. Marisa, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, Jimena. Pues muy feliz de estar aquí y de poder contarles de mi nuevo sencillo que se llama Aquí me tienes y es un merengue para este tercer disco. Decidí aventurarme a explorar con ritmos tropicales caribeños y de aquí nació este merengue, el cual habla de cuando una persona te tiene de aquí para allá muy enamorada o muy enamorada. Sí, qué gusto. Vimos que le diste como ese cambio a tu nueva canción de Aquí me tienes. Cuéntanos cómo iniciaste por el gusto en la música y sobre todo pues con estos ritmos latinos que te caracterizan. Pues la verdad es que desde el disco pasado empecé fusionando con ciertas canciones. Hay una canción que se llama Rankama que tiene como ya matices tropicales y llevaba un par de años escuchando artistas como Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Héctor Laue, o sea, Buenavistas Social Club, muchos artistas que tienen música con ese género y la verdad es que de tanto escuchar siento que me influció en mi composición y pues de aquí están haciendo esas canciones. Este tercer disco, todas las canciones van a tener esta influencia de ritmos caribeños y pues me tiene muy emocionada. Es música que siento que desde que la escucho me pongo de buenas, me dan ganas de bailar y al final eso es lo que yo quiero transmitir con mi música, que la gente goce y con un mensaje de amor, con un mensaje positivo. Claro que sí, coincido mucho contigo, nos transmiten mucho esa alegría, ese entusiasmo y te motivas. ¿Cómo fue esa oportunidad de grabar tu primer disco en el 2015? ¿Cómo llegó? Fue un disco complicado porque obviamente pues el primer disco es como la incertidumbre, un experimento. Creo que a mí me ayudó muchísimo para descubrirme como compositora, a saber qué tipo de letras quería hacer y creo que también tuve la fortuna de que ese disco, varias de las canciones que están ahí estuvieran sincronizadas en soundtracks de películas mexicanas como A ti te quería encontrar, como Cortar a tu patán. Entonces creo que desde el inicio de mi carrera me han pasado cosas muy lindas y creo que hasta ahorita me siguen pasando cosas lindas, pero yo creo que es también gracias a toda la familia que está detrás del equipo de Marisa Moore, tanto mi productor Alan Saucedo, mi manager Mónica Tanus, mi banda y todos los músicos que se suman a cada canción. Entonces yo creo que es un éxito compartido. Sí, justamente te iba a preguntar eso, que pues varias de tus canciones han salido en las películas mexicanas y también ¿cómo llegó esa oportunidad? ¿Cómo te dijeron? Oye, la canción va a salir en esta película. Una película fue la de Cómo cortar a tu patán, la canción de Sin Remedio. Y me escribió la supervisora musical y me dijo, oye, me encanta tu canción y la quiero sincronizar para esta película y pues la verdad que me emocioné muchísimo. Creo que soy muy fan del cine mexicano, creo que desde que viví en Hermosillo veía películas de cine mexicano y la verdad que fue un sueño que una de mis canciones estuviera en una película mexicana. Y se te cumplió y estoy segura que va a salir en muchísimas películas más. También, bueno, tomé reciente, sencillo, el Aquí me tienes. Se estrena con un video grabado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Cuéntanos cómo fue la experiencia de ir a grabar el video. Pues fue muy bello poder realizar el viaje. Lo grabamos a finales del año pasado y aunque fue difícil tomar la decisión por toda la situación, se tomaron todas las precauciones. Fuimos con un club muy pequeño y al final se logró este video. Para mí Mérida era la locación perfecta para esta canción porque Mérida es el Caribe, tiene todos los colores y yo siento que esta música tiene que ir acompañada visualmente de eso, ¿no? De colores, del Caribe, esa vibra y era una casa muy bella y pues gracias a Dios se logró y pude presentarles este video que lo hice con la Catrina Fins y Moldavita Entertainment y el director es Antonio Roma, entonces con el cual también llevo trabajando muchos de mis videos. Entonces pues me siento afortunada de hacer lo que amo y agradecida con la vida por seguir, por seguir compartiendo canciones. Y también, bueno, sabemos que estás próxima a sacar tu próximo disco que tiene, yo quiero saber más bien qué ritmos va a incluir tu disco, o sea, es tu próximo material discográfico y sí me intriga muchísimo si nos vas a sorprender con otros géneros. Este disco es una fusión de pop con ritmos caribeños, va a haber una bachata, ya saqué un calipso que se llama Que te vaya bonito, pues ahorita este merengue de la canción Aquí Me Tienes, entonces vienen muchas fusiones con ritmos caribeños y estoy muy entusiasmada, de hecho ahorita me encuentro en el estudio grabando algunas de esas canciones que todavía tengo pendientes. Este año vienen muchas canciones nuevas, así que los invito a que estén pendientes de mis redes sociales, estoy como Marisa Murguion bajo Twitter e Instagram, mi música está en todas las plataformas digitales y los invito a que se suscriban a mi canal para que los que no me conocen aún se den un clavado a lo que, a todas las canciones que tengo. Claro que sí, pues muchísimas gracias, ya vimos cómo están sus redes sociales para que todas las personas vayan y las sigan, los que no los conocen, para que se suscriban y escuchen sus canciones tan increíbles que nos llenan de alegría siempre y vas a ver que te vamos a seguir dando más seguimiento para conocer tus próximos éxitos, tus próximos proyectos y sobre todo pues saber más de ti, de lo que va pasando en tu vida profesional. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por el programa Nuestro Día.